Me contaron que te estás preparando para conocerme mejor. Supe que buscas fotos mías, que le cuentas a tus amigos todo lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Que has escogido muy bien cada prenda y cada momento para nuestro encuentro. Por eso, hoy que cierras la maleta con ilusión y emoción, tengo que decirte algo. También yo me preparo para ti y te estoy esperando con los brazos abiertos. Hoy están listas las calles que viste construir y los paisajes que quieres recorrer. Ah, y ese lugar mágico que viste como iba mejorando, hoy puedes visitarlo. También está listo. Saber que vendrías nos motivó para dejar cada pequeño detalle listo para ti. Y como sé que te sientes orgulloso de ser colombiano, también creamos nuevas rutas para redescubrirlas juntos. Arreglamos, decoramos, cuidamos. Y claro, muchos colombianos nos ayudaron a prepararlo todo. Porque si tú estás listo para viajar por Colombia, Colombia está lista para ti.